Bueno mis amigos, hoy desde las carreteras del Cesar Bueno amigos, hoy les voy a mostrar el enganche de un Inter doble troje con tubos Iniciamos Amarramos el chasis con cadena de 3 octavos A la viga del muelle, a la viga del tren Y amarramos aparte los tubos Los tubos los amarramos a la viga Ya les voy a mostrar Amarré solo a la viga los tubos Y con una cadena de 3 octavos amarré la viga del tren, vea Mire, y amarré solo los tubos a la viga Ya les voy a enseñar como quedó esto Bueno muchachos, ahí les muestro como amarré los tubos Le di la vuelta al muelle y enganché la cadena Y usé el tablón para llegar al chasis Y un bloque Como estos carros son tan pesados señores Y abajo no había tanto espacio Entonces utilicé un rache Para tensionar la cadena Y ponerla cruzada para que no se nos vaya a correr Para que no se nos vaya a correr Mire, la amarramos así La amarramos acá La pasamos allá Le dimos vuelta, la subimos Y la cruzamos acá Y acá le dimos vuelta y le metimos el rache Entonces Ahí está señores El enganche de un doble troque Ya le colocamos la manguera del aire No hubo necesidad de desgraduar Y Ya le quitamos El eje de mando El cartán Entonces vean Que es un doble troque Ya le prendimos las luces Ya le vamos a colocar el letrero Porque ya le prendimos luces Es un compactador de aseo Entonces A darle Estamos en Pelaya Cesar Bueno amigos Aquí vamos Aquí vamos De Pelaya hacia Huachica Ahí llevamos la doble troque Ahí llevamos la doble troque Reprendemos la flor ahora Para poder ver Que es lo que llevamos Vean amigos De Pelaya hacia Huachica Ahí llevamos la doble troque Un compactador de aseo Un inter Nacional Enganchamos con tubos Bueno amigos Ahí vamos Estándole Bueno mis amigos Ya descargamos este bebé Revisemos que todo llegó tal cual Llegaron los pitos Viene todo en secuestro Las mangueras Todo Todo Absolutamente todo Doble troque Compactador de aseo Como ¡Vamos!